El resultado de un sueño Porque el compromiso es una forma de vida Mostrarse a uno mismo Evolución Lo que está vivo siempre encuentra un camino Hemos decidido continuar XHTVM CNI Para liquidar Las antiguas compañías La del centro Pachuca, Toluca, El Oro y demás Y a partir de ahí nace Un organismo público descentralizado Que se llama Luz y Fuerza del Centro Está en la ley del servicio público de energía eléctrica Está en el diario oficial de la federación Nunca hubo una iniciativa de ley A la Cámara de Diputados Para modificar esta ley Y ahí se establece Que lo escuche el secretario Porro del Trabajo Él debe cumplir un mandato constitucional Respetar la constitución Artículo 123 Él debe de respetar La ley federal del trabajo Él debe de respetar Los contratos colectivos de trabajo Él debe de respetar El derecho al trabajo Debe de respetar Al sindicato mexicano de electricistas Si él no nos respeta Tampoco nosotros, camaradas Tampoco nosotros No nos han respetado Esa campaña criminal Que montaron con los medios Oficiales Tiene que ver Con todos los favores Que ha hecho este gobierno A los medios Recordemos Como el gobierno de Fox Le regresa al espacio Que tenía el Estado Para difundir Los programas de gobierno Se lo regresa a las televisoras A la radio Después Llega este que está en los pinos Y les baja a los cableros La renta de los postes Pagaban 190 pesos Ahora pagan 50 pesos Por cada poste Les baja el costo La torre De transmisión Y el ducto Y ahorita Les están entregando A los mismos Más frecuencias De radio Y ahorita Están participando En la licitación De la fibra óptica Y también Los que incursionan En el triple play No les van a cobrar impuestos Por eso Todas las televisoras Las radios del centro del país Los comunicadores Se fueron encima En contra de los trabajadores En contra de nuestras familias En contra del sindicato De donde sale el dinero De esa campaña criminal Del mismo impuesto De nosotros Están hostigando A los trabajadores Para que vayan Y se liquiden Para acabar Las relaciones Individuales Y colectivas Pero tengo que reconocer Las esposas De los trabajadores Electricistas Sus hijos Que han apoyado A los trabajadores Que no se liquiden Y están en la calle Y están en los foros Entregando el volante Saliendo Con la dignidad Y la frente en alto Para defender El derecho que tenemos Las compañeras Del esmetón Lo que se recaba Tiene que ver Porque hay que hacer Un gran festejo A las familias A los hijos De los electricistas Este mes Y a continuar La lucha Por eso Los medios Se volcan A cada rato Hablan a las casas De los trabajadores Al teléfono celular Liquídate Ve Ahora te voy a dar El 70% Yo estaría De acuerdo Y creo que todos Estaríamos de acuerdo En liquidarnos Y nuestro bono Para que se largue Javier Lozano De la Secretaría Del Trabajo Compañeras Compañeros Ya están saliendo Las verdaderas razones Del decreto Nos montaron A un marrano De Troya Para dividir Al sindicato Con mucho dinero Le dieron Y ahí lo traen A varios Engañando A los trabajadores Liquídense Los vamos a Recontratar Con la CFE Pero les vamos A hacer un examen Dicen Para no contaminar A la CFE ¿Quién fue primero? ¿La CFE o nosotros? ¡Claro! Nuestros primeros Electricistas Fueron los que Trajeron La electricidad A la zona Centro del país Al Distrito Federal Están las hidroeléctricas Como Necaxa Como Juandó Como Toluca De todas las divisiones Lechería En los años 50 Todo lo que se ha hecho De infraestructura En 100 años ¿Cuáles son Las verdaderas razones? Primero La iniciativa privada Presionó al de los Pinos Él mismo lo dijo Cuando iba en avión A Singapur Me presionó La iniciativa privada Para tomar la decisión Porque han entregado 772 permisos A las transnacionales Ahí están Los permisos de generación Para la familia de Mourinho Ahí están los permisos de generación Para Iberdrola Del Rey Juan Carlos De España Ahí están los permisos Para la empresa Techin de Argentina De Paolo Roca Y ahí están los permisos Para Walmart Que genera electricidad Y toda esta iniciativa privada Que ahora lo acaba de decir El Ejecutivo Que no pagan impuestos 400 empresas No pagan impuestos Y las verdaderas razones Son porque hace tres días Presentó el PAN Una iniciativa de ley Para abrir a la iniciativa privada La distribución de electricidad La comercialización de la electricidad Para darle la infraestructura Que es del pueblo A las transnacionales Y de paso Acabar con los contratos colectivos de trabajo Si piensan Algún secretario general